Gerencia para todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por estar conectados en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Estamos en nuestra campaña de aplicación de la ecología en nuestros emprendimientos, en la construcción de nuestras máquinas financieras para surfear la inflación y también para que hagamos una contribución a la ecología del planeta. Es necesario que hagamos un uso racional del papel. Fíjense que para producir una sola hoja de papel se requieren 370 centímetros cúbicos de agua limpia, mientras que mil kilos de papel implican el uso de 100.000 litros de agua limpia, de los cuales el 10% se desecha en los ríos con un alto grado de contaminación. Por eso debemos tener muchísima conciencia e, insisto, reciclar el papel. En nuestras oficinas lo practicamos. Inclusive, algunos clientes o competidores nos han criticado, debemos decirlo, porque estamos reciclando el papel. Y es todo lo contrario, debemos resaltar el hecho de reciclar el papel. Nosotros le colocamos un sello donde promovemos esa práctica. Y decimos, somos ecológicos, reciclamos el papel. Eso es tener conciencia ecológica. Eso es aplicar la gerencia ecológicamente. Eso es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!